Bienvenidos al Guta Contamario, como siempre personaje pecado, que trabajan por las ciudades que hacen cosas en el departamento. Hoy les traigo un doctor internacionalizado a la cosa. A yo me contaron que es que es el que manda en el ICA, no es el ICA, es el que ustedes conocen, el Instituto Colombiano Agropecuario, no, es otro ICA, le vamos a contar. El que a yo me contaron que es uruguayo, uruguayo, que dicen hecho, y que a yo me contaron también que es que ha traído un alto billete y producción para los arroceros y varios campesinos en el departamento del Tolima. Vamos a hablar con el doctor Luis Alberto Codínez, vamos a preguntarle cómo es que es el apellido, porque yo no sé esa cosa inglesa, ya saben. ¿Otter cómo le ha ido? Doctor Mario, qué gusto. Cuenta, oye, para usted es apretando la cosa. Ah, y eso es porque... ¿Cómo es que es apretando? Comemos mucha carne. Carne. Sí. Pero vasito, doctor. Sí. Bueno, ¿cómo es el apellido de usted? Bueno, mi nombre es Luis Alberto Codínez. Codínez. Soy uruguayo. Uruguayo, no es que es la cosa. Ah, ¿cómo es que dicen? Porque dicen siempre uruguayo. Y no sé por qué nos dicen siempre uruguayo. Eso es. ¡Ay, ya! O es que ya andan mucho tiempo en Colombia y ya no hablan usted bien el uruguayo. Bueno, sí, se me ha ido mucho del acento uruguayo. Porque Colombia me atrapó, ¿eh? Realmente... ¿Cuánto llevo usted acá? Y yo ya llevo cuatro años aquí en este hermoso país. ¿Tamañado usted? Totalmente. Totalmente. Es una barraquera esto. Uy, doctor. ¿Y a usted de dónde es de Uruguayo? Yo soy de la capital, de Montevideo. ¿Hay cierto frío, cierto? Y en el invierno, sí. Ahora está haciendo mucho frío. Ahora sí que está haciendo mucho frío. Pero en el verano tenemos temperaturas extremas también, ¿eh? Uy, ¿verdad? Sí, 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 sí. Allá pasamos de todo. ¿Y a usted hincha de qué equipo allá? Nacional de Montevideo. Sí, señor. ¿Pero cómo se dio cuenta? Ay, es que tiene una pinta así. ¿Y a quién es de qué, doctor? A ver. A ver, a ver, a ver. Llega el Tolima, diga el Tolima. Bueno, en serio, diga, ¿a usted es hincha de qué? Sí. Porque usted viene en Bogotá, usted es el como... Sí, yo soy rolo. Sí, a usted es como el santa, ¿eh? ¿No? ¿Millonario? Sí, señor. Y qué mal que no fue el fin de semana, ¿eh? Uy, doctor, sí. ¡Uh! Qué vergüenza. Lo vi. Sí, señor. Estaba en Medellín y me tocó sufrir. ¿Cuál está el estadio, usted? Sí, señor. O la televisora. No, estaba en el estadio. ¿Verdad? ¿Sale un aburrido, sí, doctor? Totalmente, totalmente. Es que uno con esos equipos, sí. Ya lo a nosotros con el Tolima. Sí, ya va, ya va a llegar, ya va a llegar el Tolima. Ya casi, ya casi. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, don Luis Alberto. Perfecto. Allí me contaron que abusten de que vino acá a Colombia. Eso no ha hecho. Y no. Dale la plata a usted a través del curso de cinta, el americano que conduce a los campesinos. No tan así de darle la plata, eh. Pero la inversión, ¿qué haces? Ah, eso es otra cosa, sí. Lo que hemos hecho es, felizmente, cooperación, mucha cooperación técnica en distintos departamentos del país. Hemos invertido porque eso no son gastos, son realmente inversiones en programas como ser el manejo forestal sostenible, en alianzas en energía y ambiente, en desarrollo rural, en ganadería sostenible. Son varios. No me han dicho, pero vamos, porque usted me adelanta. Ah, es despacito como la piedra. Sí, despacito, cálmenlo también. A usted, para explicarle a la gente, porque muchos dirán, bueno, y a Jaina, ¿qué ICA qué es? Eso es el Instituto Interamericano, ¿cómo es? Exactamente. Es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es un organismo internacional, miembro de la Organización de los Estados Americanos. La OREA. Exactamente. Y que tiene presencia en 34 países de toda nuestra querida América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá. Y también tenemos un piecito por esas cosas en Europa, con una oficina en Madrid, España. La madre patria. La madre patria. La que nos tumbó cuando estábamos indios. Y todavía no siguen tumbando, Otro. Se hagan cuenta. Oye, Otro. Y entonces, ¿a usted, a usted uno con la familia y todo para Colombia? Sí, señor. Bueno, comparte la familia porque en esta vida de gitano internacional la familia va quedando por todas partes. Oye, a usted. Sí, roedada por ahí. Y es como los marineros, un amor en cada puerto. Ah, no... No, 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 que me está viendo la ñora. ¿Cómo se llama la ñora? María Elena. María Elena, él es muy juicioso. Y en el Ibagué, no, juicioso. Hola, usted viene muy seguido acá, ¿sí, señor? Sí, señor, vengo seguido aquí porque aquí tenemos un proyecto que está financiado por el Fontagro, es un Fondo Internacional de Tecnología Agropecuaria y estamos desarrollando un proyecto conjuntamente con Fede Arroz. Es un proyecto piloto mediante el cual queremos hacer una comparación, establecer una comparación de rendimientos entre lo que es la siembra tradicional del arroz y la siembra con una tecnología que se llama SICA, mediante la cual se utiliza la mitad del agua que generalmente utiliza el... ¿En los riegos? Exactamente. Y bueno, estamos tratando de comprobar de que realmente esta tecnología con la mitad de riego produce el doble en la misma superficie. Eso me dijo al doctor Rafael Hernández, el deje y arroz, y luego hablando con el ayana y enca y todo. Por ejemplo, ese arroz del tamal, doctor, ¿a usted le gusta el tamal? ¡Oh, pero encantado! ¡Todo, puedo, puedo! ¡Para eso está, no! Para eso es que está, para los invitados. ¡Qué increíble! ¿A usted le gusta el tamal? Me encanta el tamal y me encanta el café colombiano. Sí, pero por supuesto, ahí le echamos cafecito porque normalmente es de chocolate, pero a usted, como le gusta el café, le traemos hoy cafecito. Claro, claro. Bueno, entonces vamos haciendo el día ahí al tamal. Yo voy a ir a comerciales para que usted se ponga pendiente y ya vamos a ganar lo que están haciendo en el departamento del Tolima. ¡Ojo a los alcaldes y al gobernador para que estén pendientes! Porque, ¿cómo es que? Puedo meter a los programas para que le ayuden a los campesinos a formarse como microempresarios o grandes empresarios, ¿cierto? Sí, señor. O sea, uno no puede, uno desde el campo puede volverse empresario, ya no es... Pero, por supuesto, y eso es lo que nosotros fomentamos, digamos, tener una concepción empresarial de lo que es la explotación del sector agropecuario y que no necesariamente significa que deba ser un potente empresario. No, desde el microempresario se puede manejar la explotación agropecuaria en forma mucho más eficiente. Y él puede ganar más la platica del campesino. Por supuesto. Bueno, va haciendo el día al tamal. Ahí está la cuchara para que usted le ven. Muchas gracias. Ya volvemos, vamos a comenzar y ya regresamos. ¡Pero, ya era! ¡Pero es que a ustedes los uruguayos comen bastante! ¡Bastante! Y estoy a régimen. ¡A ver! Pero con esto no me puedo... ¡La dañé la dieta! Bueno, pero se opita la cosa, doctor. A ustedes, a los que yo me contaron que con toda esa vaina de inversión que están haciendo y fortaleciendo el tema de microempresarios, de emprendedores, a los campesinos, la idea es que mejore el producido de la comida en Colombia. Sí, señor. Y sea de mayor calidad y beneficio para el campesino. Sí, señor. Eso es lo que buscan a ustedes. Nosotros lo que buscamos es la seguridad alimentaria. Eso es muy importante. De que las regiones aseguren la producción de alimentos necesarios para abastecer a sus pobladores. Alimentos sanos, alimentos inocuos. Y en eso estamos... ¿Cómo así inocuos, doctor? Que no hacen daño. Que no hacen daño. Que no están cargados de pesticidas y contaminantes. O sea, a veces que el Congreso de la República no tiene inocuos. Como eso dicen que hacen daño. ¿Ah, sí? Eso dicen a ellos. Que no es más grande. Sí, es voz baja. Bueno, y bueno, como dijo un expresidente. Si quiere esto, pregúntale. Otro. Señor, a ellos me contaron que es que a ustedes manejan no solamente el tema agrario, el costo del tema agrario, sino que en ganadero también y otras cosas. Sí, en el tema de ganadería, en el IICA hemos constituido la Mesa de Ganadería Sostenible. La Mesa de Ganadería Sostenible es una instancia asesora en la cual concurren entidades públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Federaciones, en este caso Fedegán, CorpoICA, y distintas instituciones y la academia también vinculadas a todo lo que es el desarrollo de la ganadería. A través de esta instancia, que es lo que pretendemos, bueno, que confluyan en un solo espacio todas las iniciativas que hay para el sector ganadero del país. Iniciativas que van desde la concentración de proyectos productivos, como también el avance en el conocimiento de la producción ganadera y una producción ganadera sostenible y amigable con el medio ambiente. Bueno, esa vaina suena bonito. Sí, ¿no? Qué lindas palabras. Pero es buena realidad si se están... Porque dicen, por ejemplo, los ganaderos, por ejemplo, la FURI ese, anda agarrado con el presidente Santos porque dicen que no, que los tienen jodidos a los ganaderos. Bueno... En el Tolima está así como regular, son buenas cosas. Bueno, don Tamalio, realmente nosotros tenemos una visión técnica, somos un organismo de cooperación técnica. Pero la radiografía usted la tiene. Sí, la radiografía la tenemos, lo que a veces el médico no le dice todas las verdades al paciente, ¿no? Suele pasar en Colombia, ¿no? Esa no es mentira. Pero bueno, ustedes están mejorando la vaina. Yo entiendo, uno entiende de campesinos muy pocos, ¿no? Yo entiendo, doctor, que esa vaina de a ustedes es como para que la gente tome conciencia de que hay que cuidarla en la tierra porque si lo único que uno tiene son los alimentos que da la tierrita, doctor. Sí, señor. Y no solo cuidar la tierra para que produzca cada vez más y mejor, sino que también utilizar al medio rural como el puntapié para el desarrollo en todo sentido del campesino. Porque no solo de pan vive el hombre, sino que hay que llevar a los territorios desarrollo y esto constituye llevar desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo cultural. Y en eso queremos trabajar y estamos haciendo pilotos, como bien decía don Tamalio, en dos regiones que fueron sumamente afectadas, sobre todo una de ellas en el Guaviare. Estamos llevando adelante, conjuntamente con el financiamiento de la Unión Europea, dos proyectos que abarcan lo productivo y eso está a cargo de nuestro socio estratégico que es la FAO. Y lo que es el componente social, lo que es el componente de asociatividad y generación de líderes. ¿Y allá qué están haciendo en Guaviare? Y en el Guaviare estamos desarrollando escuelas de líderes, de líderes rurales, de jóvenes rurales, tratando de darles las herramientas necesarias para que ellos mismos sean los generadores del desarrollo de esos territorios. Que vuelvan empresarios de jóvenes en el campo. Exactamente. Y que no se vayan del campo porque mucha gente dice no, yo que me quedo acá en el campo si dejo no hay nada. Como a yo me tocó, me tocó en IME para la ciudad. Don Tamalio, esa es justo la meta que nosotros perseguimos. A yo me tocó en IME, el campo y a yo me tocó, y es que presentaba, no había nada más que hacer. Pero lo hace muy bien, ¿eh? ¡Ay, güey! Lo hace muy bien. Pero no es que no pagan acá, doctor. ¿Ah, sí? Doctor Miguel, y tú estás acá. No me diga, ¿lo conoce usted? Sí, acá es el director. ¿Uy? ¿Usted lo conoció también en Bogotá? Sí, lo conocí en Bogotá, sí. ¿Qué es un maravilloso? ¿Eh? Como buena gente, así. Sí, ¿no? ¡Ey, güey! Ese boludo, así es el tamaño más bien. A yo me contaron que usted subo que es que en un canal, yo no sé, por allá en la costa, el canal del dique, no sé qué, allá usted le metió también cosas. No en un canal de televisión. No, 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 no. Otra cosa. Sí, 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 estamos en canal del dique con uno de los proyectos de estos que le comentaba a don Tamalio, que es el proyecto que nosotros denominamos de desarrollo en los nuevos territorios para la paz. Ahí, con el financiamiento de la Unión Europea, venimos desarrollando precisamente estas escuelas de liderazgo. Formación. Sí, señor. Para inviniente. Exactamente. Queremos formar jóvenes emprendedores. Queremos transformar con nuestro pequeñito grano de arena la visión del campesino. Un campesino eficiente, un campesino satisfecho de sus necesidades básicas. Un campesino con acceso al conocimiento, a la tecnología. Ese es nuestro propósito. Con internet y todo vaya para aquí. Y, por supuesto. Porque es que uno con internet, uno puede vender, por ejemplo, los tamales, yo los puedo vender para el Uruguayo, los exporto. ¿Y llegarán bien? Claro. ¿Sí? Claro, porque los congelamos en el congelador y jocan más. Pero más ricos son así, ¿eh? Ah, bueno, eso sí. Mire, mire, no paro de comer. Usted con tal de comer, inventa para quien. Hola, profesor Pito, en el Tolima, a usted lo consiente mucho. ¿Por qué me dicen? Yo tengo un amigo, a usted que es de acá, que vive en Bogotá, y Boca Arato lo consiente a todo, Juan Manuel. Uy, gran persona. Y gran colaborador, Juan Manuel, es un aliado del IICA. Y no solo del IICA, es un aliado de la comunidad internacional. ¿Usted recuerda que nos encontramos? Allá, hace como 15 días mostramos el programa y todo. Y comió de lo lindo, ¿no? Uy, pero en Uruguay no vieron nada. No me diga. La doctora, ¿cómo es que llama la esposa de la embajada? Susy. Susy. Pero yo llevé los postres, yo llevé los dulces. Sí, pero ella dijo que no, porque había que venderlos para los más pobres. Uy, no puede ser. Entonces, dije, no, pobrecito. Bueno, le vamos a pedir de que repita la cocina. Oye, Susy, vamos a ir en estos días de la cocina. Vamos a ir a comerciales, porque acá toca comerciales. Ah, sí. Usted va comiendo tamal. Y cuando regrese, ya para finalizar el programa, vamos a preguntarle qué se está haciendo en el Tolima y qué pueden hacerse en el Tolima. Ojo, alcaldes, para ustedes también hay cositas. Párenle goles. Otra vez que usted con la cuchara en la mano. Ya no me alcanza con uno. De buena palma. Ay, ¿cómo ha sido otro tamal? Producido otro tamal de los grandes. Pero le echaron alta carne a usted. Muy buena. Es que a usted le gusta de que ustedes comen alta carne para allá. Demasiado. Y ni le cuento el ácido úrico, cómo se sube, ¿no? El viejúrico. Uy, tremendo. Y la gota. Ay, también eso sufre. Que ya no es una gota. Eso es un chorrero. Es una llovina permanentemente. Una fuga. Bueno, yo me contaron que es que a usted, por ejemplo, a nosotros los campesinos del sur, que cultivamos el algodón y la roja, el sorbo y todo, pero en especial el arroz, que es que a ustedes se inventaron algo con el viejúrico, como se llama el doctor Rafael Hernández. Que se inventaron una gonada que es que para que no gasten tanta agua y mejore el producto. Sí. ¿Qué es? Bueno, hay una, como les decía, hay una tecnología de origen norteamericano, en la cual el productor cultiva el grano de arroz en una manera diferente. Tiene una pequeña maquinaria para insertar la plántula. Nosotros le decimos el plantín. La semilla. Exactamente en el terreno, de forma tal de que es mucho más pareja y que permite que con la mitad del agua que generalmente se destina a un cultivo tradicional, esta forma de plantación, y no es con semillas mejoradas ni con semillas traídas del exterior. ¿Y con químicos? No, en absoluto. Con las propias semillas que se producen en los bancos de germoplasma del país, se puede, y estamos en eso, comprobar de que realmente utilizando la mitad de agua podemos llegar a duplicar la producción de arroz. Otro, ¿y eso utilizan, por ejemplo, esa gel hidroretenedora, te llaman? Como dicen acá, me corchó, me corchó. La verdad es que, ya yo, hace mucho tiempo ya van al campo y eran como unas pepitas así de gel, que eso les echaban en las raíces y eso mantenía ahí como hidratada la cosa. Hidratada, no, 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 realmente es un proceso natural, no requiere de ninguna complementación y menos química. Ah, bueno, eso lo iba a decir yo, porque como es que ahora, con tal de que produzca rápido y grande para vender y para ganar, pues ellos están tirando la salud de todo, doctor. Entonces, que le metan mucho químico a la cosa. No, el uso abusivo de los agroquímicos está comprobado, más que comprobado, de que realmente es dañino para la salud. Y en la tierra también se la va a acabar. Y por supuesto, entonces, precisamente de eso se trata nuestras ayudas en algunas asistencias técnicas para que los productores apliquen buenas prácticas utilizando, en el caso que sea necesario, la fertilización adecuada. No es que estemos promoviendo de ninguna manera la agricultura orgánica, pero también la consideramos como muy importante porque preserva el medio ambiente, produce alimentos que son de mayor valor agregado, pero que realmente, de todas maneras, en algunos cultivos se hace necesario combatir plagas con pesticidas, ¿verdad? Pero deben ser utilizados en forma consciente y racional. ¿Y esa vaina así como tan orgánica y tan buena, no va a subir el precio del arroz? Porque dicen, no, pues como es que es mejor la cosa, entonces vamos a subir el precio. Bueno, el precio en general está regulado por la oferta y la demanda en el mercado. Realmente la producción, gracias a Dios, la producción de arroz ha ido incrementándose en el marco del programa Colombia Siembra. se está extendiendo la frontera de plantaciones de este cultivo y evidentemente, yo no digo de que vaya a bajar, pero seguramente a mayor producción se va a regular el precio del mercado. Por lo menos no le compramos a Ecuador ni a otros países. No, 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 no hay necesidad. En este país es hermoso. Como me decía mi mamá, tenemos producto bruto interno. No sé qué hizo decir ella siempre, pero bueno. Hola doctor, yo me he contado que por ejemplamente los alcaldes, los gobernadores de acá, que es amigo Abuste, el doctor Barreto, yo lo vi Abuste en el concierto ganando con él y todo. ¿Ayer? Sí, él es, en el concierto. Abuste, ¿puede, digamos, en algún momento ayudarlos a hacer proyectos para los campesinos que vuelvan empresarios, acabar con las tercerizaciones y todo? Bueno, precisamente ayer continuamos conversando con el señor gobernador, con las autoridades que estaban presentes en este concierto, un concierto que usted sabe que se presentó la canción ganadora de un concurso nacional que organizamos el año pasado, que se llamó el concurso de una canción para la paz. Para la paz. Y que felizmente cayó en manos de un tolimense de gran arraigo y muy destacado. El maestro Jairo Bocanegra, con la canción Himno a la Libertad. Le hago el paréntesis porque creo que es algo digno de destacar. Porque el día de la ciudad musical de Colombia, doctor, imagínese la cosa. El año pasado nos levantamos un día con algunas ideas distintas a las que comúnmente acostumbramos a maquinar. Y la idea fue, ¿y por qué nosotros como institución vinculada y arraigada en el medio rural no promovemos una manifestación artística por parte de la gente que vive todo el día en el campo y que nos pueda expresar a través de una canción su sentimiento de paz y de libertad. Y se la ganó el maestro. Y se la ganó el maestro. Entonces ayer tuvimos el honor de participar en la presentación. Y habló con el gobernador. Hemos continuado nuestras conversaciones ofreciéndole el apoyo técnico del IICA a la gobernación y a las diferentes alcaldías. Estamos pensando en realizar una mesa de trabajo con los alcaldes del departamento citándolos a un encuentro que puede ser dentro del departamento o llevarlos a la capital para poner sobre la mesa las necesidades y ver de qué forma todos confluyan en objetivos comunes. ¿Que cura la cosa para que mejoren las ciudades, las cosas en la zona rural? De eso se trata, para evitar... ¿Y dónde se pueden, digamos, ubicar los alcaldes? ¿A dónde lo pueden buscar a Busteo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ahí necesitamos, lógicamente, el apoyo incondicional de la gobernación y nosotros estamos dispuestos a reunirnos con los alcaldes departamentales ya sea, vuelvo a repetir, en nuestra sede en Bogotá como también en el departamento. A mí me gusta mucho más... ¿Venir acá? Exactamente. ¿Venir a Terruya? Está como a Mañagua, a Cañague. Totalmente. Y con este, mire, mire qué belleza de entorno. Ojo con el gallo ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Es para el sancocho, otro. Otro vez sí acabó el programa, rápido. Bueno, qué lástima, ha sido un placer. Eso es rapidito, se acaba la... Sí, ¿no? Y lo bueno... ¿Dura poco? Dura poco. Pero ya quedó el mensaje. Para los tolimenses, ¿usted qué mensaje le deja? Bueno, para todos mis queridos tolimenses, el mensaje de nuestra institución es que cuenten con el apoyo, con la cooperación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Les felicito por los esfuerzos que están haciendo para sacar adelante este hermoso departamento y que tengan fe. El conflicto, desgraciadamente, nació en estas tierras y la solución tiene que pasar también por estas tierras. Ayer pude presenciar ejemplos vivos de fortaleza. Jóvenes militares traumatizados por efectos de la guerrilla, pero que mantienen muy, muy, muy en alto y muy en firme su voluntad de seguir luchando por la patria y, en particular, por el Tolima. Así que, mucha fe. Otra vez, muchas gracias por estar aquí. Gracias, don Tamalio. ¿Vas terminando el Tamal? Claro. A ver si vas haciéndole al Tamal. Y a ustedes ya lo saben, mensajes positivos para la gente del campo, la gente campesina como nosotros, que trabajamos y hacemos cosas grandes por este departamento. Síganos en el canal, sigan en la programación y nos volvemos a ver dentro de ocho días. Nos vemos. Chau.